Conseguir victorias es trabajo de todos, pero bueno, a lo mejor fue también porque dio la casualidad o tuve el acierto de marcar mi primer gol y bueno, eso la afición supongo que le habrá gustado y a lo mejor es uno de los motivos por los que me ha elegido. Mucha alegría, sobre todo porque ya había tenido partidos anteriores con ocasiones, no había tenido el acierto ese y bueno, encima fue el primer gol, el que abrió el marcador, que siempre es el que más cuesta, así que muy feliz por poder ayudar al equipo. Antes de que llegase yo ya se vio que hicieron una temporada espectacular y creo que hicimos hasta el momento una temporada súper buena y bueno, tenemos que seguir en esa dinámica que nosotros vamos a intentar quedar lo más arriba posible y ganar el mayor número de partidos posibles.